Dicen que los ojos son el espejo del alma y también dicen que la sonrisa es tu mejor carta de presentación. Por eso el día de hoy, para de mañana, te voy a presentar 10 datos curiosos que no sabías de los dientes. 1. Los dientes de leche se comienzan a formar desde que el bebé está en el útero materno, aunque serán visibles solo hasta después de los 6 a 10 meses. 2. En promedio, pasarás 38 días de tu vida con un cepillo de dientes en la boca. 3. Los dientes son más grandes de lo que aparentan, ya que una tercera parte se encuentra escondida en la encía. 4. El esmalte de los dientes es la parte más dura del cuerpo humano. 5. Los mayas fueron los primeros en colocarse joyas en los dientes, esto para embellecer su sonrisa. 6. Los seres humanos tenemos dos grupos de dientes a lo largo de nuestra vida, mientras que los tiburones tienen alrededor de 40. 7. Existen algunos casos donde a falta de piezas dentales, los dientes de leche no se caen y se vuelven permanentes. 8. En promedio, producimos 100 mil galones de saliva en toda la vida, esto alcanzaría para llenar dos albercas completas. 9. Aproximadamente uno de cada 2 mil bebés nace con dientes, haciendo que su visita al dentista sea cada vez más pronto. 10. Y por último, los dientes son tan únicos como tu huella digital. Así es, no existe otro ser humano en el mundo que tenga unos dientes iguales a los tuyos. Para The Mañanazo, JB Pop. 1. La 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 ¡Suscríbete!